Dos de los entrenadores más experimentados del baloncesto colombiano se enfrentan en el primer duelo de altura este segundo semestre. El pirata José Tapia contra Guillermo Moreno, un hombre con garras. No se pierda Piratas de Bogotá contra Águilas de Tunja, el viernes primero de agosto a las 20 horas por Winsports y Winsports Online.